Leandro Caruso al rebote tiene Maximiliano Morales a la media luna, defiende todo River Morales al arco, Morales al arco GOOOOOOOL 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 A los 32 minutos del primer tiempo, era para pegarla al arco Maxi El italiano Morales la colocó contra un par a los Gomega Se durmieron los de River, la jugaron rápido y Morales dice, Morales dice que Vélez Aquí en el Fortín le está ganando a River por 1 a 0 a los 32 del primer tiempo, Maximiliano Morales Aquí lo vemos, excelente pase de papa Mete un balazo realmente al palo derecho de Vega, inatajable Ayer Gareca definió que Morales sea titular por la distensión muscular que había sufrido en el partido anterior frente a Tigre Es muy bueno lo de papa, la defensa de River duerme, una siestita que viene mal, no viene bien, viene muy mal Y entonces es habilitado Morales Se viene Villagra, se viene Ortega El burrito que vete habilitado, Mauro Díaz para el empate GOOOOOOOL Lo está muerto River, claro GOOOOOOOL 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 No lo pueden creer lo de Vélez Decíamos que Mauro Díaz no entraba en juego, esta vez entró en juego por un pase excepcional de Ortega Define muy bien Cuando le sale al asquero Repetimos Es notable el pase de Ortega Apareció el gol de Mauro Díaz, perdón Rodolfo Decíamos, apareció la magia del burrito Y de Mauro también para definir Segundo gol del goleador de esta tarde en este torneo de apertura 2009 Empatan Vélez y River, 1 a 1 Somoza, y Somoza para Cabrera Y la tiene Lico y la metanar, y lo quiere ganar Vélez López GOOOOOOOL 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 A los 39 minutos del segundo tiempo Apareció el Uruguayo Hernán Rodrigo Hernán Rodrigo López Con alma, corazón y algo de fortuna Vélez otra vez arriba, Vélez le gana a River Vez 2, River 1 A los 39 el Uruguayo López El autor del gol Ahí lo vemos Somoza, toca para Cabrera Característico centro Le erra Le rebota la puerta López Le erra, primero le erra Sánchez Pudo haber interceptado el back central de River Y López se mete con peluche y todo casi Rechaza, ahí va, ahí va Pega en el arquero Pega y de rebote mete el segundo gol Del momento en que mejor estaba River Cuarto gol de Hernán Rodrigo López en el campeonato 40 minutos del segundo tiempo Un entretenido partiene López Se levanta la platea para gritar el tercero El centro de López, arriba el Rodri GOOOOOOOL GOOOOOOOL El Rodri Zárate Se elevó con una prestancia notable La puso contra el otro palo Vélez termina con esta historia El Rodri Zárate dice que Vélez le va a ganar a River Vélez 3, River 1 Sobre el final del partido, Rodri Zárate El autor del gol GOOOOOOOL Laiva López Bien abierta ya la defensa de River Hacia agua por todos lados Centro de Zurda Cabezazo de Zárate Esto es cuando los dos delanteros Juegan bien entre ellos Y se puede pasar la pelota Hay goles GOOOOOOOL Segundo partido del Rory Zárate Segundo gol, perdón, del Rory Zárate en este torneo Vélez jugó 8 partidos de local Ganó 7, empató 1 Solo perdió